¡Ahh! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Yo soy el aventurero y el mundo me importa poco la cultura mujer me gusta y me gusta a pesar de todo me gustan las alzas y las chaparritas, las tajas, las gordas y las cepizotas, las de las que llevas y los caritas me encantan las cantas de caras bonitas y por eso digo así cantando con mi canción yo soy el aventurero, puritito corazón verdad de Dios que sí, moniquitas si no me creen, aquí afuera las espero ¡Vámonos! ¿Y dónde están las cosas? ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Ay, lara, 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 lara! ¡El mundo me importa poco y hago lo que quiero! Soy un trago, buen amigo vacilador, más sincero yo juego baraja y sepa rotear lo mismo le tomo tequila, mezcal yo lento al pulpito, también a chapar lo mismo le bailo que un tango, que un bar lo mismo un jarabe, que algo cha 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 también bailo breo en lo que no cimentado compadre en lo que no cimentado compadre y yo soy el aventurero y ahorita le respondo que cimenteros, mi hijita me las piden con las aguas, abuelitas verdad de Dios que sí con las piezas, tantito, tantillo Con cosas más ¡Aj últimos tiempos, las echemos la voz! ¡Ay, lara, 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 lara! ¡Ay, lara, 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 larada, lara, lara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!